Cubano, ya llegaste al sueño americano. Welcome. Yo he vivido aquí desde niña y quiero ayudarte, compartiendo contigo algunos consejos para que ese sueño que tienes no se te convierta en pesadilla. Primero, ten en cuenta que la policía representa la ley. No trates de ser un abogado y tratar de persuadirlo de algo, tocarle su cuerpo, mucho respeto con la policía. Si te das cuenta, cuando se acercan las personas ya tienen la mano en la pistola, así que sé muy prudente, tranquilo, acepta su juicio con mucha decencia, con compostura, que saldrás vivo de la experiencia. Rechaza toda oferta que te parezca demasiado buena para ser verdad, porque el dinero fácil no existe en ninguna parte y suele venir del mundo criminal. Búscate mejor un empleo honrado y aspira a una vida digna, porque el dinero más habido sale caro. No olvides que esto es una sociedad de mercado y que hay mercancías por todas partes. Evita la tentación. Mejor, conviértete en un buen ciudadano, que hay cámaras por todas partes y seguridad. Así que ten mucho cuidado, porque hasta un simple chicle te puede mandar para la cárcel. Así que cuida mucho tu nuevo expediente, que lo menos que tú necesitas en esta nueva vida es andar con un récord criminal. Cuídate. La radio y la televisión son medios privados que representan los intereses económicos de un pequeño grupo. No te debes engañar ni manipular por la extrema derecha que en parte controla alguno de esos medios. Piensa por ti mismo. Llegas al país más rico del planeta y vienes de un país que sufre sanciones económicas. Por lo tanto, es bueno que hagas lo más pronto posible una transición del pensamiento. No te acerques a los niños. En lo absoluto. Aquí, su voz vale más que la tuya en una corte. Así que ten mucho cuidado. Cuando un niño cruce tu camino, vete para el otro lado. Porque eso no es en Cuba, donde los vecinos te pueden dar un cocotazo para corregirte. También ten mucho cuidado con las mujeres desconocidas en los espacios públicos, con los piropos. No vaya a ser que la policía se aparezca y te califiquen a ti como un acosador sexual. Prepárate para llorar. Suena horrible, lo sé. Pero acabas de dejar atrás una vida y la realidad nunca es como la imaginamos. No es vergonzoso ni es una señal de fracaso. La mayoría ha llorado en el baño, lo que nunca te lo dirán. Aguanta, esfuérzate, que si Dios aprueba, hey, le das una buena vida. Ten en cuenta que lo que sale en la televisión es pura ficción. No te dejes acomplejar por esa cultura popular ni dejes que el consumismo te consuma porque lo que sale en esas pantallitas de cristal es pura mentira y ficción. No todo lo que sale en el televisor es verdad. Estados Unidos tiene cosas buenas y malas. No permitas que ningún contravalor te contamine. No olvides a los tuyos en Cuba y nunca hables mal de tu patria. Nunca. Finalmente, no te des intimidar por el éxito de los demás porque lo mejor que puedes hacer ahora es vivir tu propia vida. Si te guías por lo que dicen los demás, todo el mundo va a parecer más listo, más espabilado, más independiente, más exitoso que tú. ¿Sabes qué? Muchas de esos glamour, muchas de esas anécdotas están estiradas, exageradas. Y lo mejor que puedes hacer es vivir tu propia vida. Trázate en tu mente tu propio plan de lucha y vas a poder echarla pa'lante. No cocinar un taligo por el éxito de nuevo de los demás. Así que no seas arrogante, acepta las donaciones porque en definitiva en este país todo es de cuesta trabajo. Así que sé humilde, sé prudente y ten un poco de sabiduría básica que vas a poder sobrevivir a esa jungla. Estados Unidos es multicultural y más vale que conserves tu propia identidad. lo que no te automargines. Es necesario que te integres y que sepas vivir en armonía con tu nuevo entorno. Finalmente, te deseo lo mejor. Que tengas suerte. Y quizás nos veamos por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!